El teléfono viene El teléfono está aquí ¡Ay, Dios! ¡Pelea! Este gonorrea viene por pelea La pregunta es ¿Es el grupo de dos de 250, verdad? Porque nadie viene a buscar a nadie Nunca ¿Es el grupo de dos de 250, verdad? ¿Es el grupo de dos de 250, verdad? ¡Están bien! Un grupo de tres. Un grupo de tres. Y así como se elimina un grupo de tres. A ver, esto es fuera, esto es fuera, esto es fuera, esto es fuera, los clavitos coño, 128 de estos. Esto es fuera, esto es fuera, esto es fuera. Esto es fuera, esto es fuera.